Bienvenidos a un nuevo video Estamos el día de hoy El nuevo video con tesoro ¡Ehhh! DROP 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 Hoy huele un poquito a Helio RinRin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté El rubi tiene un cabolo bestial Por puertas, por puertas, hombre Dos puertas, tres puertas ¡BESTIALMENTE! ¡Que hostia me ha llevado! ¡Que hostia bestial! Uh ¡Cómo lo huele el fran, como lo huele el fran! Te la van a quitar, eh Venga, Navarro, os queda Tengo susto Con la pistola ya no se jugar Uhhh ¡El globo gaffe! HALADOS el globo gafe ahí está puede ser esta la jugada bestial venga guálelo y dile donde está el globo gafe cago en la concha wey pero que dices putin útil la cosa es que antes de empezar el vídeo va a empezar insultando con la foto de uno de los otros y ahora empiezo yo la puta víctima tata globo cabrón pero que dices anda a mi miento bich vete volando uy que viernes tuto aquí tienen dos mil piñases uy plan que tal explicao eh plan noventa y uno noventa y uno en dos chavales en mvrs de los cojones como mete la recortada no bueno chavales chavales estamos jugando muy bien pero me gustaría que mejor hacemos un poquito todos como equipo eh todos un poquito dilo navarro dilo ni con el puto pires de los cojones hacemos una ronda que somos malisimos tío toma pollo ni grafiti ya ostia hay un señor hay un señor que te dejo jugo salto 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 me vienen todo el rato de salto tío bueno bueno todo el rato compañero no eh dos veces dos rutas seguidas a ver si queremos yo drop venga este se la lleva a vuestra no hay mal que he movido venga ay 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 que llevo una escopeta que no me da susto hay uno que esta a 10 de vida vale venga tío en la puertita ese 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 izquierda el arma ha visto el arma ha visto el arma izquierda me quería colar tío me quería colar hombre colarte te has colado pero disparando cállate hombre venga va ya no te va a meter nadie mas por tanto ruby me subes al árbol loco ahora te subes tu como ruby Es que desde arriba no te escucho jajajajajajajajaja te rio tu solo ha Em整ado boa yo quiero lo paso bien solo no me hace falta a nadie que pasa? porque el unico que me ha visto ha sido tu como lo he hecho va sube va sube que bien Venga disqueame un poco por donde viene larga ibá.com ahora pongo yo si hablo aquí no veo nada pero chavales Oye Faló Salto, salto, eh A ver, estoy viendo una grieta muy enorme, ¿no? Por la zona esa de... Porque coge la grieta Toma, grieta La que tiene tu coco 8-0, van a ser notas Joder, y con la escopeta ¿De qué país? Tenemos dos en el equipo que todavía no han olido bajar Oye, voy yo a drop, eh, por favor Jaja, bután Pero si es el problema que me han matado desde larga Ahí no existen ni ordenadores Pero qué país es ese Jaja, bután Y el que estaba por aquí Herubi, pues probablemente se haya ido para A Llega la nariz A ver Aquí está volviendo como Herubi Se rasca la nariz ¿Pero qué quieres? Que vaya Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Merecidísimo Merecidísimo Este chaval no tendría que estar vivo El de Jaja, bután, no veas Oye, en drop tenemos un coladero de locos Pero, pero que me han matado de larga Django, Tarly, voy en drop ¿Qué te estás metiendo, Navarro? Jajajaja Eeeeh, me he venido a ver Gas, butano Ahora va a empezar a matar a Si ahora empiezan a matar a todos y a encender el borgue Se ha tomado sustancias psicotrópicas Ojo por aquí ¿Puah, aquí hay peña, tú es larga? Dos peñas y una Larga otra vez, eh Joder, tío, que pesados son Pero, porque hay una weapon tope Pero mira, me cago en tu puta estampa Dilo, dilo bien, dilo bien, me cago en tu puta madre Jajajaja Es larga Vamos Dos más Hasta luego No Mira Uy, que voy a 30 Guarda, la El NMBRS Quita armas No Quita armas, que hay dinero para después comprar Bueno, vete, venga Estás tirando ahí molos, vas a tardar 3 horas Para eso vete y guarda ¿Ahorro? ¿Te han escuchado ya? Madre mía Qué triste Te matan ¡Ey, Dios mío! Qué triste espectáculo Ay, 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 ay Lo he hecho de cobertura 81 en 3 y 78 en 4 Ay, my eyes, please Pero, ¿qué my eyes? Si se ha puesto otro en medio Don't bleed Eh, pero ¿os habéis dado cuenta? Como ya no te han entrado por drop, eh Don't bleed, don't bleed Yo no quiero decir nada Pedro, para ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aquí, en... Esto pinta mal, chaval Pero da igual, de malo Tú que, ¿se quedé solo uno en A? Solo uno en A Si es que no sé qué hacéis dos aquí Uno A, uno A, tres B, uno drop ¿Qué hacéis? ¿Estoy solo en B? Ah, voy yo Estoy llegando Estoy llegando Yo estoy aquí ya No veo Ha cruzado uno Si es que ese uno a mí me putea más que me ayuda, tío Pero es que lo tiran ellos Su puta madre Dave Estáis bien, estáis bien, estáis bien Uno drop Buena, Navarro Muerto drop Me piro de aquí Cuidado que... Verde te pueden entrar, eh Estoy ahí fuera En medio, medio, medio Huele a, huele a, eh Va a parar, va a parar Meta flash ¿Me quedo o me voy? No, irá, irá Irá, están en medio Vale, uno rampa Están ahí, eh Hostia, qué cabrón Joder, hermano Qué putada, tío Con larga no puede tocar de nadie Dos rampas Dos rampas Buena, Rubi Uno con AUP Uno más con AUP En rampa Buena, Black Ese es el AUP, eh Vale, queda otro, eh Medio Está en rampa ahí Rubi, sal, sal, Luis Y eso Bien Ejecutado Vale, tres AVPs Lleváis tres AVPs Quitaros alguna Adiós Pues nada Ya está para medio Me viene Eh... Suéltale una Suéltale una Mi M4, tío O... O sea, pillaros M4, por favor Sí, sí Madre mía ¿Tienes AVPs? Defendiendo en Cobblestone, loco Ya, ya Yo me he matado en AVP Defendiendo en Cobblestone Tres AVP Este mapa es perfecto para hacer eso I don't know What to say Deploying Flashbang Hola, que flash Un on-drop Creo que toma el larga, eh No estoy muy seguro ¿Quieres ponerlo aquí? Hay dos aquí al fondo, eh Bueno Voy a... voy a mirar ¿Otro? Tira, tira Tiqueo drop ahora Sí, más Amarro ¿Qué quieres que haga yo? ¡Renade! ¡Uh, chaval! No te da la piña de milagro Que me ayude, desde la izquierda Tocaba el humo, justo O sea, mejor crossfire, ¿no? Imposible Uno larga ¿Me subes? Ah, no, no, no Que tengo aquí la, que tengo aquí la Que tengo aquí la Estoy 1 HP yo, eh Lo juega tú, 6 Si quieres Voy a meterme aquí Cuidado Hay uno por madera larga, muerto Buena Hiros, 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 hiros Vete, Rubi, vete Me quedo yo No, no, no Atraquelo, atraquelo Atraquelo Esa, esa frase, ¿quién es? Mira ¡Una! ¡Uno de vida, de locos! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! Es una putada Lo de uno de vida, en realidad Cuando ves el 99, tío Tienes que petar un huevo, tío Joder Imagínate que tiran un decoy Y te caen la cabeza Joder ¿A quién fue con el live, creo? Un día jugando un 2 para 2 rollo risas Va y se lo carga un decoy, chaval Con la explosión de un decoy ¡Chua! Se queda uno de vida Y el decoy Se queda en tima Y hace pum Me explota el decoy Y se lo carga Venga, Black Me jodería Pobre Black Drop Métete a la izquierda, tú, Navarro Me tomo, me tomo Eso estaba en drop Vale, no Otro, allí al fondo Ha hecho la mago de salir Humo Voy para allá, voy para Vale, el naranja que mire saltó En madera Madera y árbol ya Han entrado En drop, en drop No ha podido meter con store uno No, en el camión Uy, piernita Leg Había una por drop ¿Qué sabés? ¿La bomba estará aquí? Ni idea Yo quería iría que van B Y que habrá uno esperándote De izquierda No sé si no te va a salir No sé si no te va a salir Te van a jugar los dos de esto Por mojarte No, no, pero justo estás movido al disparar Sí A la derecha Nt, Nt, Nt Nice try, nice try Está aquí Nt, rubi El mapa es terror, eh Ya os lo digo Si le he metido ya al pavo un lexor, tío Sí, qué putada Alguien puede tirarme un humo medio solo Only one mobile Vale, eh Que alguien me suba a árbol, tú ¿What the fuck? ¿Y ese humo? Rui, ven a ver, eh ¿Voy? Pues recorre ¿Estás ya? Sí No veo nada Yo tampoco Nadie aquí Uno drop, uno drop, uno drop Uno drop ha saltado, ha saltado drop FB, chicos, FB Aquí no hay ni pitted Otro, otro larga, menos 60 Ah, tengo dos, dos Me han entrado dos Vamos a ver, tengo que hay que ir 3B En larga uno, menos 60 Hay dos arriba Están todos ahí Dezampala a flash, tío No tienes que ir, eh, Black Olo Ni vida Ni estás vivo, Black ¿Qué hacemos? Hacemos un ruso, Ale No, vamos a ver Pero si es que no entiendo por qué no jugamos 3-1-1, tío No, stack B Stack B todos y ya está Pero pillamos una pipa solo, ¿no? No, no, bueno, dos mil mínimo Voy a dejar yo los 1500 para uno Rubi, Rubi, tirame de Igel Ay, qué bien, hombre, caro, cabrón Mira el equipo Me ha gastado la pasta ¿Qué pasta? ¿Qué pasta? Muchas granadas en medio Medio, medio saco, eh Uno drop No, no, no toma en medio, simplemente Vale, ahora sí Sí, sí, había uno, hay uno larga Tengo uno larga, ¿ok? Tengo uno larga, le estoy dejando pasar Dos en drop, eh, dos en drop Uno larga, man, lo han dejado pasar Mátalo, Black, me va a matar, eh Black, Black, cabrón Que iría a cuchillarle, loco Pero que me la pela que no lo cuchilles, ¡mátalo! Madre de mi vida, tío La comida es que el 2 se ha ido corriendo a por ti Y yo pensé que no hay Joder Mara mía, mara mía Menos 17 solo Le ha petado algo Izquierda, izquierda, ¿izquierda, Rubi? No lo he escuchado, no he escuchado nada Pero si no he escuchado, si lo has visto irse, cariño No lo he visto, tío 80-2 a 1 de medio Lo he visto desde tu cámara que tengo 4 tercios Pero el espectador se ve mejor Esta ronda, esta ronda Agradecérselo al Black Porque ha sido bastante buena Al de medio le había metido 82 Grande Black Gracias Black Gracias Black, gracias Black Let's go Jajaja Vamos a empezar a meterlo en Dalia, eh Estoy loco No me lo he cagado Uno drop Venga, tío Es que es de puta risa, tío El escopeta este va volando Denunciado ya, tío ¿Qué dices? Por pesado Por pesado, ¿no? No lleva nada el pavo Te está humillando todo el rato Tío, va con escopeta saltando, brincando Ahí, pegando opciones, tío Bueno, pues el pavo va a flying, ¿eh? Nada, porque le es por culo ya El pavo va a flying, ¿eh? Y luego es simplemente por desahogarme, ¿sabes? Le reporto y ya está Luego que hablen las masas del overwatch Lo que más me jode es que pega las flashes perfectas, tío Están en larga, chavales Ya, pero queremos matar al pesado ese Más muerto ¡Míralo! ¡Es instant! ¡Le da un jet, tío! ¡Es instant! ¡Instant, muerta! ¡No! ¡Te va, chato! ¡Te va, chato! ¡Hala! ¡What! Tío, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no O sea, eso no va a ser Le voy a denunciar Han sido dos balas Porque, escucha Dos balas Le voy a denunciar, pero porque he visto la que la ha pegado No sé qué era el que está Sí, sí, al rubí Vamos Dos balas, sí, arriba Madre mía No sé Vale, reventamos de terror, ¿eh? Tío, de locos Tío, es que estés donde estés me la está pegando con la escopeta Tío Mira, estoy con la... ¡Ha saltado uno, eh! Yo ya lo veo ¿De dónde? ¡Menos mal! Venga, tonto ¿Quién es mi M4 detrás? ¡Eh! ¡M64 en 4! ¡Venga! ¡Venga, aguanta! ¡Vamos, chavales! ¡Venga, venga! ¿Están viendo? Que le hemos reportado y ha dicho ¿Me lo voy a quitar? ¡Haciendo trabajo! ¡Haciendo trabajo! ¡Haciendo trabajo! La faena Te puedo soltar una fama, si quieres, Rui ¡Flish! Yo voy con el M4 pelado, ¿eh? No sé para qué me pide el casco, la verdad Por si acaso Por si acaso Es que además la escopeta esa, tío, ¿desde cuándo está tan rota? ¿Alguien puede meter un humo ahí? ¿Meter un humo en larga? Eh, sí Por si os rosea No me dejan a mí Estoy muy muertísimo Eh, una tiene vida Voy, voy para allá Y otro a 60 Ahí está 1 drop 1 drop 1 drop Vámonos todos, tú, a tomar por culo Fua 1 B A la culada que me están pegando a Navarro, te has quedado solo Pero tengo que mirar la espalda, por lo menos Me meten mola, tío ¡Hombre! 1 de medio, 21 en 1, el NMBR, sí ¿Detrás, detrás? Sí, sí, detrás ¡Pesao! El NMBR ese no es normal, eh Me ha matado a mí, se ha cargado al ruby ahora también O sea, ese tío no es normal, eh No es normal lo de ese tío Última ronda, boys ¿Cuántas horas tiene? ¿Se puede ver? No Eh... Si lo tiene puesto para que no, no No, no, no lo tiene No, no lo tiene No, no lo tiene Ahí, ahí Eh, han entrado ya dos, han entrado dos Ya, tú no te mueras, chupanapo 99 en 4, tío No, tío ¡Hala! 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 Los dos en plataforma Ok Te quedará uno en una escalera y el otro volantará Posiblemente Sí No chances, tío No dan chance a fallar Ok, ok Yo esta partida Yo... 22 5 No, pero... Que... Menudo turno, loco Que lo de este tío no es normal O sea, os lo digo de verdad No es... No es normal Que no, que no Tu... Vamos a reventar a la TV Con mi polla Vamos B a saco Pero como siga pegando esos tortones No me lo puto creo Drop para No me lo creo Que desayunan en el país de ese tío El jaja... No sé qué Jaja no sé qué ¿Quieres poner en los comentarios? ¿Quieres poner en los comentarios el perfil? No sé Pero es de jaja butante Su abuela huele mal Drop para drop boys ¿Qué hacéis? Es que estáis perdidos, eh Tú sí que estás perdido No te reconozco, Navarro Venga, tonto Eh, pollitos, pollitos Ahora sí, ahora sí Ahora sí, go, go B Pollitos, tocao, pollitos Otro más pollitos El chicken cup Está, está... Ahí está muerto La espalda, el último en la espalda Lo vais a dar ahí en la espalda Into the espalda La espalda En larga Ahí está, ahí está, ahí está Un patroca del ruby, loco Qué bueno es Ahí estamos, ruby Buena Hostia Lo mismo, drop para... Y si metamos a... A dos o más, para ver Adentro yo por larga A mí me da que nos van a meter un... Esto se remonta, loco Una piña o algo ahí Estratosférico Meter piña... Los dos primeros que metan piña a drop Y ya está Vale, el equipo más Yo no voy a drop, eh ¿Ves? Yo sí Ya, pero me lo quiero Yo soy de los primeros pero que no voy para drop Voy a intentar abrir en... Bueno, si al final no va nadie Si vamos a rushear ¿Para qué metes un malo, hijo de mi vida? Fucking black Este tío está trolleando, eh Loco Tú, que me ha dejado 18 de vida Me ha dejado 18 de vida el pavo ese Ven, 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 ven Ven, 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 ven Venga, gilipollas Cuidado, gallinero, eh Cuidado, gallinero No, gallinero limpio Ahora saldrá otro Uy, tanto Tanto Drop muerto Venga Venga, va Otro ¿Qué cojones, tío? Drop el último Buena, 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 buena Tú me ha pegado un escopetazo del pavo Pero además que me ha dado el mismo que ha machacado un compañero El mismo 58 en 2 al MBS Lo he tirado en bolo porque me equivoco con face it, tío Porque doy por el hecho que lo... No nada, reportado, ya está, no pasa nada No pasa nada, black Entre la mía, el bolo Vea El bolo De esta partida No pasa nada, black También está, eh En face it En face it los enemigos no me disparan Si vas detrás de ellos Está bien Está bien Está bien Joder Meto piña La de los nitorrincos, loco Meto flash, cuidado Vamo, vamo Uno por salto Muerto salto Por detrás, por detrás, por detrás Dos largas, dos largas Olvidaros Buah, las pillaban pa' black, chaval Si, si, si Pero, pero, ¿qué es esto? Es que has rusheado de repente Yo hemos tirado a dos Pero que es rusheado si estoy aguantando Y me lo he cargado hace menos Un anti-frager Un anti-frager He visto la de Navarro y no va a la mía, tío Llame, ¿qué me he llevado tú en larga? Tú, el pavo este lleva una foto de pro player, eh El chemis Tanto que voy a poner No tiene balas ya, eh No le tienes que dar balas tú Usa la mitad conmigo ya No tiene, no tiene, no tiene nada Cuchillo, 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 cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo El coño del cuchillo Toma, a tu puto de casa ¡Achanda! Buenísima A chachachante Pro player Es que he visto las piñas y digo Voy a rushear de Oído Voy a rushear Veis Ya pueden comprar, eh Vamos a comprar, chavales Venga, vamos, vamos Veo luz al final del túnel Icy light Oye Que te calle, man Icy light, boy Tú, una perro, rushealo Que te salga la polla Pero no me lo mare Si te comes una flash Te jodes Vale Pero quédate Puto ¡Hala la flash! Vea, yo lo he dicho ¡P'a dentro! ¡Bestial, bestial! ¿Esto es la máquina? Venga, tonto Entra Conector, conector Venga, Maggie A tu puta casa Cuidado Ahí está, plantado ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos allá! Vi, 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 vi El otro Conector Yo me he cargado noone conector, eh Si, te cubrebare Eh, ¿por qué no me poder? Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Me he quedado maillavo Ja, 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 ja! Queda Mr. Borderline este, eh Deleburo Tío, de señores Chavales estamos, estamos Estamos Fire ahora mismo Este es mi equipo titular Este es mi equipo No tiene balas en Navarro Disparale Navarro, disparale Disparate que igual lo matas Disparate que igual lo matas Navarro Escucharme Ir para B ahora otra vez Yo voy a aguantar la espalda Para que no nos pase la de antes Aguanto yo la espalda Tenemos mal respawn, llegan antes Anus que nosotros Y si nos paramos ya Igual llegamos pasado mañana Cuidado el humo que se meteran en el humo Uno en punto Dos más en punto Va uno tocadisimo, uno reventadisimo Empieza hay dos, hay dos, hay dos Empieza Está metido salto Comiendo calle, comiendo calle Comiendo calle Esto hay uno que tiene que ir a una bala El que tiene que ir a una bala, a mí no me jodas Empieza Bestial Como llego just in time Just in case Por defragueadis Tú yo haría la misma Si la psicología de hechos es No ir a otra vez B Yo haría exactamente la misma Yo voy a mirar la espalda Ahora vienen por la espalda Vamos Fran por favor Estamos metiendo rondas Porque el otro no ha matado todavía Vamos Porque no le dejamos chaval No, porque se lo ha quitado los chetitos Para decir Ahora le dejo Que llegan al catorce Y luego se los pone Que no, que no Olvídate Ahora estamos intratables Venga, va Es que ahora le voy a meter un guantum frito Pua, que flash En gallinero Abajo, abajo Hay tres Hay cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Iros, Iros Abajo, 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 justo Madre mía La que ha caído en un momento El chemis ese, no? Tengo susto, Fran Ya, ya La has visto, la pista La has visto No veo nada Te he matao Uh Me acaban de tirar un humo de loco Entra, entra, Fran Te ha tirado el ruby humo A tu izquierda estaba Derecha Derecha Eso es un autonum, no? No, era una Era balita, balita Pin, 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 pin Vaya Pues me ha hecho mucho daño, eh Esa balita Coño 79 en uno me ha hecho Solo da, moncha Pues no, eso no ¿Qué hacemos? Yo iría a una Voy a ir y ver rollo loco Para despistar Y ir tirar para Tirar para allá, eh A full ¿Pero es Jumanji? Sí No he visto a nadie Jumanji Planto No me bloqueéis más Planten Y repartiros por punto, tú Arriba en balconcito Te me ha rusheado uno a medio Ha rusheado uno a uno Dos Han rusheado con una flash Hasta luego, Luca A 66 en dos Arriba en balconcito Buena Nice job Que equipazo, Dios mío Que equipazo, Dios mío Era esa Es que era esa Era uno que vaya de baite La misma, tú La misma Vamos, vamos Voy a hacer la misma Tiro flash Tiro molos, piñas y historias Y a tomar por culo Y entráis en a Venga, va ¿Qué cojones? ¿Qué pájaros es ese? Un gallo Pero va a ver, golo Entrar, entrar Zombía, coward Coward, coward Coward Cuerta Quina la gina Plantamos, plantamos En salto, peña El noob RPS No vea ya Como se ha achatado Está desinfla Estamos enseñando Quien manda A esos papitos Quien manda a la calle Papi Están a guardar A ver si nos quitan Alguna arma Uno conector cerca Están intentando Quitar el arma Los dos Una polla Que se lía No, no, no Ir, ir, ir He entrado tú Y me quería enmullar Chaval, ¿has visto? Sí, sí Ya no, he escuchado He escuchado el bullio 42 en 2 le he pegado yo al pavo Al otro, al de la derecha Pero me ha matado Otro, no me ha matado Sí, sí Te ha matado el de la derecha Que no lo he dejado Que te muille El chemita El chemita del barrio Niño Si, si, que a ver Que te está muillando otro Por la espalda Pero este te ha dado un tiro Y te ha matado Ah Vájame, vájame ¿Y en el estado El que me ha matado? Eh ¿Esta es tuya? En plan metido En la mini casetilla esa Sí, en la mierda Los que han pillado Son de B Sí, sí La verdad que sí Pues Igual se lía Oa En drop Oye, pero Drop Drop con AK Drop con AK Repito Vale Rubi ¿Cuánto moquitos más en medio, loco? Ahí está, detrás Por detrás A rushear el humo, tío A mí se me acaba de poner el Rubi en medio De una forma Escucha Que me hubiese cargado el otro, tío Lo tenía en la mierda Ya, ya, lo sé Aquí me puede ¿Cuál cuesta hasta una? Joder Puto culo gordo Rubi, Rubi, dame un AK-Mi ¿Puedes o no puedes? ¿Y esta? ¿Dónde ha caído? Para mí, para mí, para mí Para mí Me pillo un humo, nada más No, no necesitamos más Yo iría parada, eh La neón La pilota de neón esta Me mola un montón, eh Uy, a mí poco a poco Porque ya no se han pillado Me han metido humo medio, chavales Vamos a ir poco a poco, chavales Venga Uno en larga, vea Tira humo aquí, en salto Van a tener la WP, eh Si ganamos esta ronda Tenemos el mapa Vámonos para A, tú Otro más Otro más en larga, creo Voy para allá Muerto en larga Buena Entramos Voy con la bomba, eh, chavales En casetilla ¿Me habéis humeado? ¿Me habéis humeado dobles? Sí, pa' balcón, pa' balcón ¡Eh, no se muere! ¿Cómo le gusta meterse en medio a Lerubi, eh? Es de loco Pa' que os kikies, güey En vez de parar de disparar, sigo disparando La ha plantado aquí en todo el medio, eh Venga El otro va a coger a WP ¡Que no lo pille, que no lo pille, que no lo pille! Sí, 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 está ahí Ah, menos 27 Derecha Joder, es que alguien ha tirado una puta flash Tú, oye, oye Aguanta, aguanta 27 le he dado Joder, con ese pavo, hermano Detrás de la columna ¿Dónde vas? Lo de ese tío es de locos, eh Ahí Es muy bueno, hombre No, no, estaba en el suelo, creo En la puerta, en dobles Madre mía, tú No, no, lo de ese pavo no es normal Nos ha matado a todos Sí, sí Adiós Se te había atropeado Espera, espera, espera No compres Eh, Rosario, yo salto Tienen una acá en el suelo, ahí Vale Sí, 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 es del rubro Yo veo un salto A, eh Yo veo un salto A Naranja, naranja, vente El NB3 descubre de salto, eh Lo volamos, lo volamos Me he cagado Os he visto a todos morir Sí, sí, normal Os lo he hecho bien A Toto Qué buena Coño Tengo una a la derecha Y una a la izquierda Tú, yo a la derecha Venga, hombre Pero muéres bien Putadle No Me flipan esta partida, tío Me he estado de mucho Con antes Putadle Me giro y veo ahí a tres tíos Con un tío en medio saltando A veces he estado jugando al mareo He visto al Black strafeando en el mapa En plan saltando con el cuchillo A lo loco ahí No sé Yo he entrado de larga Me giro a la derecha Y veo tres tíos Y con un tío en medio ahí Hostia, puta Black, tío Espera Estáis malos Joder Hermano, qué bueno ha sido, tío Te lo juro, tío Ay, ay, ay Venga, chavales Vamos, vamos, vamos Vamos, increíble Strongs Miro la espalda yo Uy, esa flash No hay nadie Tienen dinero para comprar ahora otra vez ¿Cómo que pasa? Claro Te han hecho algo antes Da igual Serían P200 inmovidas Pues eso, P200 Han comprado solo P200 ¡Hala! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Han tirado su voz tanto, eh Tiene que haberlo A Yo me la juego que hay solo uno A Pues las mierdas que están tirando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo iría A, eh Yo iría A, Stax Acabo estoy yo Vale, bien Irosa, irosa, irosa Ahí está, la derecha Iros, 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 iros No me queda da humo ni me queda nada Joder, el pavo este El NMBR de los cojones Yo no sé, para O sea, se estaba yendo para ver el pibe No queda nadie, na O sea, es Joder, estamos jugando los mind games perfectamente ¿Quién está? ¡Ay, arriba! Derecha, derecha, Rubi En el huequito, huequito ¡Huequito! ¡Buena! Ven, tranquilidad, por favor Que no conda el pánico El NMBR ese Tendrá mi AK, ahí está Me va a inventar el milagro, cabrón El pesado, chavales Queda el pesado Tiene mi AK Tranquilidad Cabeza, cabeza Geat, geat Pensaba que decías arriba en el balcón Ir a por él ya Ir a por el dos Tú, que se queda el Rubi en punto Adiós ¿Qué más cerca está de punto, loco? O vete tú para la espalda Vete tú para la espalda Ahí pegado a la derecha Vale, ir a por él, ir a por él Conforme sales por conector En las macetillas de la derecha O sea, ahora vamos ¡Comenlo, comelo, comelo! ¡Loco! Ahí está, entra, entra Es bastísimo Este tío es insane, loco Lo de este pavo no es normal Escucha, lo de ese tío no es normal Ya te lo digo yo No es normal las hostias que pegan No, no, no Pilla WP Pilla WP, po ¿O lo quieres tú, Black? Yo no, eh... ¿Lo quieres tú? Yo lo puedo llevar si quieres Pues venga, pígalo tú Qué dolorcito, papu Yo me vengo nada Voy a rusharme, eh No es normal lo de ese tío Te lo juro No, no, no Insane Se pone ahí todo el reto Y se hace a todos Y porque estamos jugando bien Que si no el pibe se hacía en la partida, eh Ya bueno, pero nosotros tampoco somos unos putos inútiles ¿Quién había dicho que de terror despertábamos ahí a tope? Dicho que es mapa de terror No sepa qué idea de eso ahora, Rubi Todo el mundo se va a colgar las medallines Se ha metido el amarillo ¡Qué grande navarro, por favor! ¡Por favor! ¡Qué play de mi chaval! ¡Qué play de mi chaval! Ya está ¡Es con bestial! Están medio forzados Iban con M4 y con chalecos y mierdas Pero iban con C7 Yo no creo Esto cobrando la espalda No te puedes ir Buena Toma casa El último de nada Comerle, eh Comerle, pero del tirón Mira por él Me quedo yo con poca vida Mira por él a full Nos quedamos blaquillos Nos quedamos blaquillos Tranquilos Cuidado, salto Que hay una AK El que queda estará guardando Toma por culo ya Me voy con ellos, eh, Black Sí, vete, vete Si alguien no tiene AK Aquí hay una drop La que me va a caer, niño Buscarle, buscarle, buscarle Da igual, Rubi Da igual Se habrá ido a Dumbledore, gente A la torre A la torre de Dumbledore ¡Destruyanlo, amigos! ¡Buena, Rubi! ¡Ustedes jueves! Pues venga Esta ha sido tocha, esta kill, eh ¡Oye, tonto! Pues yo iría a un rune larga Porque ese tío no tiene nada, eh Sí, sí, sí Vamos pa' A Vamos pa' A Claro Es que... Eh, dos me... Bueno, tú si quieres Vete pa' Fake B, si quieres Vale, voy a hacer Fake B Yo haría en Ubi Fake B Y los demás iré larga Vale, pues en Ubi B es tu Fake B Vamos dos y dos Por brejas Os holdeo el pick Los demás iré larga Vale, os holdeo mi Vale Simplemente por si pique a alguien Cuidado que puede haber uno ya ahí Sí, hay uno ya ahí Estamos con la bestia Estoy ciego, estoy ciego ¡A tu casa! Tú, este es power Este es de B, este es de B, eh Tiene que haber otro más Tiene que haber otro más, sí, sí Punto, punto Cuidado, cañones Y otro medio, medio Mirar cañones bien, eh Otro aquí en medio muerto Punto, punto, punto Tocado, mitad de vida Reventado Vamos, 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 vamos Vamos, cojones Chavales tan pros Y tanto aim Y tanto insane Y como que me empollas Vamos Como se venga la peganza Ahora me parto los huevos Tú, la misma La misma Tú, pero con tranquilidad Hago Fake, hago Fake B Hago Fake B yo Ya, ya, ya os estáis desviando Del tema ¿Dónde va el Rubi? ¿Dónde va el macho? Por aquí, que pasa ¿Cómo que pasa? ¿Cómo vas a ir puro a el colisio? Mira, si llega a la vez Van forzadísimos o eco, eh Aguanta, 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 navatros ¡Vale! ¡El chitao! ¡Eh, que macho! ¿No me dio, Julio? Sigue, 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 sigue Sí, sí, que le fue a ir al de medio Muerto otro aquí Sight Vale, otro en... Planta, planta, planta Te acompaño, te acompaño No, no, no ¿Estáis plantando en A, eh? ¿Estáis plantando en A? ¡Larga! ¡Eh! En la izquierda, en el hueco Buenísima Uno está en el hueco de... De... De B ¡Meto A! ¡Qué bueno! ¡Cubro 8 de derrama, ¿ok? ¡Vamos! ¡Cubro 8 puertas! Vosotros cubrid ventana, ¿ok? Vale ¿Qué comeback? ¡What a comeback! ¡No lo dicen hasta los enemigos! Ves que ha sido un combato del horror Cuando el Roby mata... Cuando el Roby pasa esas cinco kills Último balcón ¡Gigi! ¡Equipo! ¡Enorme partida, locos! ¡Enorme partida! ¡Enorme partida! ¡What a game! ¡Insane! ¡What a game! Espectacular, chavales Buenísima Espectacular partida Os lo digo ya